¿Qué tal? Soy ZonblogKZS2019 y hoy vamos a obtener el trofeo Asociación Libre. Para obtener este trofeo no es necesario unirse o esperar a una red. Nosotros mismos podemos crear nuestra propia red y así obtener el trofeo. Ponemos el nombre para crear nuestra propia red. Así cualquier nombre. Una vez creado el nombre elegimos cualquier característica de las que vemos en pantalla. Y a lo último ponemos en crear una red. Y eso sería todo. Nos faltaría unirnos a nuestra propia red y en unos segundos el trofeo saltería en pantalla. Eso fue todo. Si les sirvió de algo no olviden darle me gusta, suscribirse, compartirlo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!